Mesa de la Ría solicitará en el próximo pleno que el Ayuntamiento realice una declaración de emergencia climática. La formación, a través de una moción, quiere que el consistorio muestre su compromiso para revertir los efectos del cambio climático. Una declaración que contemplaría la realización de diferentes acciones, como la plantación de un árbol por cada onubense. Estamos hablando de que en el periodo de cuatro años Huelva plantaría 148.000 árboles y se haría de manera, bueno, pues con la iniciativa, con la participación ciudadana, con la iniciativa pública y privada, pero coordinado todo desde el Ayuntamiento. Una campaña que hemos llamado uno por uno, una campaña que pretende sensibilizar de esta situación y que desde los ayuntamientos, desde las administraciones, pues demos los pasos necesarios para revertir esta situación. La campaña de plantación ocuparía una extensión de 220 hectáreas repartidas por todo el término municipal, llenando parques, cabezos, calles y vías. Lo que se trata es de plantear no solo una simple declaración de intenciones, sino de tomar medidas concretas en cuanto a la reducción de los gases de efecto invernadero, el apostar por un transporte público sostenible y por medidas que permitan reducir las emisiones de CO2. La formación quiere además que esta campaña se exporte a todo el país y que el objetivo de plantar un árbol por cada habitante pueda concienciar y llegar a todos.